Salmorejo, tartar de pulpo, croquetas, pescadito frito, queso, jamón de bellota o rabo de toro... ...son algunos de los platos estrella. Es la Giralda, un histórico restaurante andaluz en pleno corazón de Madrid. En el local, sus barandillas de forja, los azulejos y el ambiente taurino de sus cuadros... ...recuerdan que su fundador, Carmelo Espinosa, tiene su arraigo en Andalucía... ...y que se inició como novillero, un arte que pronto compaginó con el de los fogones. Cogí la primer Giralda, que está en la Callarzenbus, Callarzenbus número 15, que era la Giralda 1. Eso ya estaba montado desde el año 50, yo lo cogí en el año 76. Allí inicié mi trabajo, mi negocio con mi mujer y mis hijos que eran pequeños... ...pero ya ellos cuando ya empezaron a ser un poco más mayores, que venían del colegio... ...pues se metían, se iban comprometiendo un poco con la hostelería. Bajaban, nos echaban una mano, pero eran, pues tenían 12 años, 11 años... Una materia prima de calidad y unos platos generosos y de cuidada elaboración... ...son las claves de un grupo que cada mes sirve más de 4.000 menús... ...y que ha sabido adaptarse tanto en tiempos de expansión como en los de crisis. También nuestras cartas, no las hemos tocado, subido de precio, aunque han subido el IVA... ...y han subido todas estas cosas, nosotros nos mantenemos siempre, procuramos... ...no bajar la calidad, que eso no lo vamos a hacer, nunca ni lo hemos hecho. En sus mesas se sientan políticos, artistas, banqueros, toreros y turistas... ...atraídos por la fama de su cocina y ahora con el atractivo, cada viernes... ...del arte de la cantadora de flamenco, Isabel Luna.